¡Prende! ¡Prende! ¡Prende, hijo de puchicamoto! ¡Prende! ¡Ole, nada, que... ¡Prende! ¡Si no prendes, no te echo gasolina! ¿Qué más, joven huaycosito? ¿Cómo me le va? ¡Hola, joven cuarán! ¡Bien nomás! ¿Y usted qué? ¿Y usted qué es que está tan brillante esa jeta? ¡Ay, pa' que vea, oiga! Lo que pasa es que miré un anuncio que decía ¿Quieres trabajar desde tu casa? ¡Se necesita gente brillante! ¡Usted sí es caballo, no huaycosito! ¡Inteligente lo que soy yo, oiga! ¿Y qué más, joven cuarán? ¿Qué lo trae por acá? ¡Bien nomás! ¿Y usted? ¿Cómo ha estado? ¡Bien, bien! ¿Qué lo trae por acá? ¡Le traía un regalo, joven huaycosito! ¡No me digas! ¡Claro, vea! ¿Y esto qué es? De Morazurco Café Puro Morazurco Café Puro Línea Suprema Reastet and Group Puff ¡En inglés! ¡En inglés! ¡Para que vea! ¡Y 100% colombiano! ¡Ajá! ¡Para que vea! Que nosotros los campesinos también tomamos cafecito fino y bien sabroso ¡Claro, bien rico! ¡Claro, bien rico! ¡Claro, bien rico! ¡Bien sabroso que sí es! ¡Oiga, guaycosito! ¡Yo tengo una duda! ¡Vo a ver qué tan brillante es usted! ¡Veale! ¿Quiere verme más brillante todavía? ¡Bueno, ajá! ¡Uy, vea! ¡Tengo una de esas dudas, esas dudas! ¡Aguárdese un ratico! ¡Espérese, espérese, vea! ¿Cómo me ve ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está bien brilloso! ¡Con un buen cosito! ¡Ah! Ahora sí, respóndame una pregunta yo A ver, dígame, dígame ¿Para usted... ¿Para usted qué es más rápido? ¿La luz o el rayo? ¿La luz o el rayo? ¡Ajá! Yo creo que, a ver, el rayo llega ahí de un rato para otro a para... ¡Yo creo que más bien la luz, oiga! ¡Ajá! ¿Y por qué dice? ¿Por qué, vea? Porque, pues, uno llega y machuca el, 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 ese coso Y ahí mismo uno se mira, ahí mismo alumbra ¡La luz! ¿Cómo se le ocurre? ¿Para yo lo más rápido sabe qué es? ¿Qué? ¡La diarrea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tatay! A ver, ¿y por qué dice que la diarrea? ¡Claro, la diarrea, joven huaycosito! ¿Por qué? O sea, porque yo la otra vez cogí y me levanté, ¿no? Ajá Como un rayo Cogí y fui a prender la luz y ya estaba chorreado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, así, oiga! ¡Claro! ¡Claro, guaycos! ¡Chorreado limpio! ¡Chorreado limpio! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oiga, huecosito! Todo lo que está divisando ese paquete de café, camine, invíteme a tomar cafecito ¡Oiga, sí! ¿Será que lo invito? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Pero está como difícil, oiga! ¿Y eso? ¿Por qué difícil? ¿Por qué me toca pedirle permiso a mi mujer, oiga? ¡Uy! ¡Tanto así dirá! ¡Sí! ¡Sí, es bien bravísima, jodidísima! ¿Brava? ¡Bravísima! ¡Uy! ¡Usted sí está jodido! ¡Claro! ¡Está jodido, oiga! ¡Oiga, cómo! ¡Vean! ¡Bien brava, le cuento! ¡Ajá! ¡Es tan brava, pero tan brava que la otra vez se le habían entrado los ladrones a la casa! ¡Uy, sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Y le habían dado burundanga a mi pobrecita! ¡Burundanga! ¡Mi mujer burundanga le habían dado! ¡Chica! ¡Y esa berrionda de brava había repetido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Eso después de que repitió, los había cogido esos choros, hijo de Puchica, y los había puesto a trapear! ¡Atrapear! ¡Puchica se ha sido jodida, ¿no? ¡La mujer de Busté! ¡Uy! ¡Sí, por eso yo quiero evitar más bien problemas con ella! ¡Ajá! ¡La voy a llamar! ¡La voy a llamar! ¡Llámela! 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 ¡Un minutito! ¡Un minutito! ¡Tome, tome, tome! ¡Márquele, márquele! ¡Ajá! ¿Tiene minutos? ¡Uy! ¡Un minutito! ¡No, no! ¡Márquele, márquele! ¡Llámela! ¡Ajá! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido, mi hijita hermosa, preciosa? ¿Me ha pensado? ¡Ay! ¡Yo también la he pensado! ¡Si usted no sabe, mi amor! ¡No hallo la hora de verla, mi vida! ¡Yo la extraño mucho a usted, oiga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que usted es una cosota bien rica, oiga! ¡Sí! ¡Ay! ¡Cómo dice el dicho, oiga! ¡Si las caleñas son como las flores de ustedes, las pastusas son como el cuyo, oiga! ¡Sabrosas, oiga! ¡Ay! ¡Qué cosa tan linda, rica mamacita! ¡Vea! ¡Hágame un favorcito, mi amor! ¡Páseme a mi mujer! ¡Haga el favor! ¡La sirvienta! ¡Ya Dios le pare! ¡Hola, mi hijita! ¿Cómo ha estado, mi amor lindo? ¿Cómo me le ha ido? ¡Bien, mi hijita! ¡Vea! Voy a irme a tomar un cafecito donde mamita, ¿no? Voy a irme a tomar un cafecito donde mamita, con el joven Cuarán, que me trajo un paquetazo bien buenazo, oiga! ¡Bueno, mamita! ¡Chao! ¡Que le vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Si bebe, es que uno tiene que pedirle permiso primero a la mujer! ¡Claro! ¡Tienes razón! ¡Vámonos en la moto! ¡Empujador de caballo! ¡¡Usted lo echale gasolina! ¡Jajaja! Jajaja 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 Espérense Emilio jajaja com ¡Gracias!